Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Luis Padilla, asesor y experto de Ketorreto y en este video te voy a enseñar cómo leer etiquetas nutricionales. Recuerda que esta habilidad es la que más te va a servir para cuando termines tus 15 días, pues si tú vas a cualquier supermercado, compras cualquier cosa, realmente vas a saber si puedes o no puedes consumirlo, si este alimento te mantiene en tu régimen keto o te saca de él. Entonces, para empezar, lo más importante tienes que tener tres conceptos muy claros. Primero, la porción. Antes de cualquier cosa tenemos que ver cuánto es una porción. Te voy a poner el ejemplo con varios productos aquí. Entonces, primero busquemos la porción. Vamos a ver este lado, es una holanda sin azúcar. Entonces, hay que buscar donde dice porciones, tamaño de la porción. Y aquí dice tamaño de la porción 100 mililitros. Ahorita te voy a hacer un zoom a la etiqueta para que lo puedas ver más de cerca, ¿ok? Pero entonces dice que 100 mililitros. ¿Qué significa eso? Significa que los datos que aquí vienen son por esos 100 mililitros. Luego viene otro dato que dice porciones por envase. Este tiene 10 porciones por envase. Es decir, hay 10 cantidades que aquí me indica, ¿ok? La porción en este caso son 100 mililitros. Si yo me fijo en estas galletas, dice porción, tamaño de la porción 36 gramos, un paquete. Quiere decir que un paquetito de estos, de los que vienen aquí adentro, es lo que dice en la tabla. Entonces, de acuerdo a esa porción, es lo que voy a leer aquí, ¿ok? Entonces, ya definimos qué es la porción. Segundo dato importante que vamos a tener que definir, que son los carbohidratos, ¿ok? Los carbohidratos, como ya sabemos, es lo que tenemos que tener limitado en la dieta keto. Recuerda que no podemos excedernos más de 25 o 30 gramos al día. Entonces, necesitamos saber cuántos carbohidratos tiene la porción del producto para ver que no nos sobrepasemos de eso. Por ejemplo, vamos a agarrar estas tortillas Susalia y vamos a buscar donde dice carbohidratos. Aquí está, dice total de carbohidratos y viene el número en gramos. Entonces, primero veo la porción. Dice que una porción es de dos tortillas, ahorita le hacemos suma a la etiqueta, y dos tortillas tienen 6 gramos de carbohidratos. Entonces, ya son los dos puntos importantes. Porción, gramos de carbohidratos, ¿ok? Segundo, hablando de los carbohidratos, otra cosa muy importante que tienes que tener es de que hay, vamos a llamarle diferentes tipos de carbohidratos. Están lo que son los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. En los carbohidratos complejos vamos a contar la fibra y los polialcoholes. ¿Qué significan carbohidratos complejos? Ok, son carbohidratos que no vamos a tomar en cuenta como carbohidratos. Los carbohidratos complejos, aunque son carbohidratos, realmente no alteran nuestro organismo. Entonces, esos carbohidratos no van a contar dentro de los 25 gramos. Pero aquí tienes que poner mucha, mucha atención. ¿Por qué? Cuando tú lees la etiqueta, en la parte de carbohidratos, voy a acercar para que veas. Quiero que veas, por favor, aquí. Entonces, si tú ves en la parte de carbohidratos, la fibra viene adentro. Viene carbohidratos totales o carbohidratos completos. Y adentro, en el mismo apartado, está la fibra. Significa que esos carbohidratos, esa cantidad que aquí dice 6 carbohidratos, está incluida la fibra. Entonces, en este caso, cuando la fibra esté dentro de todos los carbohidratos, lo que vamos a hacer es vamos a restarla. Porque como están considerando la fibra, quedamos que la fibra no cuenta. Entonces, aquí dice que los carbohidratos totales son 6 gramos, pero de esos 6 gramos son 5 de fibra. Entonces, esos no los contamos y ¿cuántos quedan? 6 menos 5 queda 1. Realmente, los carbohidratos que nos impactan en estas tortillas es 1 gramo por 2 tortillas. Entonces, un poquito de cuenta. Si puedes comer 25 gramos al día, comerte 2 o 4 tortillas realmente no te saca de la dieta. Es bastante bueno. Pero hay que tener mucho énfasis en eso. La fibra, si está adentro, la restamos. Si no está adentro, no la restamos. Vamos a ver si aquí hay un ejemplo que diga eso. Ok, por ejemplo, aquí en este caso. Fíjate muy bien. Aquí en este caso dice carbohidratos 4.13 gramos. Ahorita le vamos a acercar. Pero luego dice fibra, pero la fibra está en otro recuadro aparte. Está aparte del carbohidrato. Quiere decir que aquí la fibra ya la están tomando como algo extra. Ya no está dentro de los carbohidratos. Entonces, aquí no se resta. Aquí lo que me dice de carbohidratos tal cual, eso es lo que yo voy a contar. Ok, entonces vamos a acercar para que se pueda ver. Entonces viene carbohidratos, tantos gramos. Y luego aparte, en otro apartado, viene fibra, tantos gramos. En este caso no restamos porque ya la estamos considerando aparte. Ok, entonces ya vimos que están los carbohidratos, de los cuales son fibra, que se resta si es que viene adentro de todo. Y el segundo tipo de carbohidratos son los polialcoles o los polioles. Estos polialcoles se utilizan para endulzar las cosas, pero tienen un bajo impacto cuando se elevan los niveles de azúcares en la sangre. Casi no hace que se eleven. Entonces tampoco se cuentan. Por ejemplo, este helado. Entonces, cuando tú buscas carbohidratos vas a buscar dos cosas adentro. Fibra y polioles. Normalmente vienen como polialcoles o lo puedes encontrar como sugar alcohols, azúcares del alcohol. También puedes encontrarlo con el nombre de maltitol, eritritol y algunas cosas que caben con ol. Ok, esos son los polialcoles. Entonces, fíjate muy bien. Si los polialcoles vienen adentro de los carbohidratos, también los vas a restar, al igual que la fibra. Imagínate que tienes un producto que dice 15 gramos de carbohidratos. Sería mucho, pero si de esos 15 gramos adentro viene fibra 5 gramos, polialcoles 7 gramos, entonces fibra y polialcoles son 12. Como están adentro de esos 15, 12 no cuentan cuántos quedan, 3. Ah, entonces es una opción keto. Pero en este lado vamos a leer, viene carbohidratos disponibles 4.3. Allá adentro no tiene nada de fibra, adentro no tiene nada de polialcoles. Entonces, vienen los polialcoles, pero aparte, si la acercamos, podemos observar cómo los polialcoles están aparte. Entonces, aquí no los restamos. En este caso, la carbohidrato que me como son 4.3 gramos. Entonces, ya aprendimos cuáles son los dos tipos de carbohidratos que no cuentan, que vamos a restar. Y ya aprendimos cuándo los vamos a restar. Yo sé que al principio suena muy complicado y medio tardado, pero una vez que lo entiendes es muy rápido. Entonces, yo agarro cualquier producto, por ejemplo, aquí puse uno que no es keto. Y vamos a ver, dice, tamaño de la porción, 30 gramos, lo que es una cucharada, ¿ok? De esos 30 gramos, las carbohidratos que tienen son 22 gramos. O sea, de 30 gramos, 22 son carbohidratos. Y de esos 22, 19 son azúcares. ¿Tú crees que esto sea keto? ¿Es una leche condensada? Obviamente no. Si tenemos máximo de 25, en una sola cucharada ya me eché 20. O sea, ya estoy casi en el límite. Entonces, esto no es keto. Entonces, así de fácil tú vas a aprender a leer etiquetas nutricionales. ¿Qué es lo primero que observamos? ¿Qué damos? Voy a poner este ejemplo. Lo primero que observamos es la, este, ¿cómo se llama? La porción. ¿Cuánto es la porción? Dice que aquí son dos piezas. O sea, dos tortillas. Vamos a ver qué dice carbohidratos. Entonces, donde dice carbohidratos totales vemos el número de gramos, que en este caso son 6. Y si adentro, buscamos adentro del apartado carbohidratos, vemos si hay fibra y si hay polialcoles. Si hay, que en este caso sí, está la fibra adentro, entonces lo restamos. Entonces, son 6 gramos menos 5 de fibra, queda un gramo de carbohidratos. Quiere decir que dos tortillas, que es la porción, tiene un gramo de carbohidratos. Si hacemos cuentas, puedo comer dos hasta cuatro tortillas. Y sigo en Keto, este sí es un producto Keto, ¿ok? Espero que este video sea de tu ayuda. Cualquier cosa, no dudes en comunicarte con los usuarios expertos. Y deseo que te vaya excelente. Te mando un fuerte saludo.